La subordinación en la etapa neoliberal. El México neoliberalmente subsumido. Sección 13. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El truco ilusionista propio de magia negra u ocultista no engaña a los enterados, puesto que el entorno real no coincide con la pretendida mejora repentina en un país propiamente sin desarrollo, con creciente desempleo, trabajo precarizado, gran porcentaje de trabajo informal y así de un poder adquisitivo raquítico, ahora resulta que no obstante eso, la pobreza disminuye milagrosamente. En el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, de inmediato surge la desconfianza ante tan halagüeños datos, poniéndolos en duda y haciendo ver que el truco tergiversante consiste en que se modificó el método de la medición de la pobreza que viene aplicando la CONEVAL desde el 2008. La modificación que hizo el Inegi a los ingresos de los hogares se puede apreciar con los siguientes ejemplos. Incremento real de 11.9% en el ingreso corriente de los hogares a nivel nacional y más de 30% en algunas entidades federativas, entre 2014 y 2015. Asimismo, se presenta un incremento real de 33.6% de percepciones en los hogares más pobres en un solo año, lo cual no es congruente con la tendencia que se ha venido manifestando en otros instrumentos del Inegi y con otras variables económicas. Cualquier modificación para captar adecuadamente las variables económicas y sociales debe ser realizada con transparencia y planeación, permitiendo generar certidumbre a los usuarios. Ese no fue el proceso que siguió la Inegi en esta ocasión. Los cambios en la captación del ingreso realizados por el Instituto fueron una decisión exclusiva del Inegi en 2015 y al margen del convenio de colaboración que tiene con el CONEVAL. Dichos cambios carecen de documentos públicos de carácter técnico que los justifiquen y no fueron debatidos técnicamente con CONEVAL ni anunciados de manera oportuna, por lo que el proceso de captación del ingreso que elaboró el Inegi no fue transparente. A decir de Julio Volpinich, es increíble que los ingresos de hogares pertenecientes al DECIL 1, la décima parte más pobre de la población, subieron 29.3% en un momento en que la economía está estancada y con desempleo creciente. Entendamos que los estadísticos han procedido sin tomar en cuenta el sector más jodido de México. Ergo, el resultado no es verídico. De acuerdo con el académico, es probable que de esta manera se haya eliminado de la medición a 5% de los hogares más pobres, cuyos integrantes tampoco tienen agua, habitan en viviendas hacinadas con pisos de tierra en las que no hay drenaje, carecen de seguridad social y tienen bajos niveles educativos. De una borrada en los escritorios se anula la mayor pobreza habida en México. Lo que sí es verídico es el hecho de que 8.895 elegidos por el dios Pluto se incorporaron a la élite de multimillonarios que detentan caudales por más de 500 millones de pesos, cuentas que suman 9.681.426 millones de pesos, detentando el 55% del PIB, cantidades concentradas en 137.878 personas físicas y 37.068 personas morales. Detectando Volvinic, algo de la peor calaña en este informe de la INEGI. Desde principios de año, medios del norte del país documentaron cómo funcionarios estatales aleccionaban a beneficiarios de programas asistenciales para que respondieran las encuestas de la INEGI, diciendo que su situación había mejorado, bajo pena de quedar excluidos de dichos programas. Aparentemente, la INEGI les soltó a alguien, probablemente del PRI o del gobierno federal, la lista de los hogares ya seleccionados para la muestra y les fueron a decir cómo deberían contestar y qué cosas no deberían decir. Hubo una operación para preparar a los entrevistados para que declaren que no tienen hambre, que tienen agua potable, aunque no la tengan, etc. Y si no, no me estoy ocultando información. No escondas sus cuentitas en el banco, ni las otras casitas, ni los carritos, mexicanitos mentirosos. Hasta ese grado ha llegado el mal gobierno en su autoengaño para mantenerse en los palacios de gobierno y en sus privados. Mexicanos ingenuos, los mentirosos son vuestros gobernantes. Pero ya lo dijo Quique Peña, en México estamos bien económicamente, así se percibe la realidad nacional desde los pinos, la casita blanca y los noticiarios de la taradición comercial. Y como Quique es un producto neto de Televisa, pues ya está, carredondito. Así que también desde esta vista del vaso medio vacío de contenido cerebral, México, después de 20 años, vuelve a ser superhabitario en exportaciones agrícolas. Enterese usted de este otro gran logro de la recontra modernización neoliberal. Según informes de la prensa, no amarilla, como el maíz importado, que es que para animales que el monopolio de maseca atiende en este país taquero. Entre enero y mayo, el volumen de compras del cereal blanco, el destinado consumo humano y amarillo, creció 29.9% en comparación con igual periodo del año pasado, al llegar a 6 millones 465 mil toneladas. ¿Cuándo? Un año antes, apenas rozó 5 millones de toneladas. En contraste, el país exportó 201 mil toneladas de maíz a un valor total de 53 millones 600 mil dólares o bien un promedio de 267 dólares por tonelada. De acuerdo con la consultoría creada hace 18 años con especialistas del sector agroalimentario. El incremento de la importación del principal grano básico para México incluso superó porcentualmente el repunte de 22.7% que tuvieron en conjunto las compras externas de granos y oleaginosas, las cuales alcanzaron 13 millones 643 mil toneladas. Esto es un país hechizado en el que los dólares cada vez se tornan más caros y escasos. Desde luego, debería ser preocupante. La tendencia va a lo mismo. En cuanto a si la subida de las tasas de interés en Washington y con la deuda aumentando a chorro, ¿a qué se parecerá? La dependencia alimentaria que desde que estos insensatos neoliberales se ubicaron en el comando de la economía mexicana se hacía ver era un peligro para la nación. Está consumada. El mismo informe indica que el incremento en la importación de frijol aumentó en un 177.7% más que un año. Ni para qué recordar a los que se les haya olvidado que maíz y frijol son productos básicos de la dieta popular, pero como estos tecnócratas son antipopulistas, entiéndase por qué estamos como estamos. Sigamos informando. La mayoría de las compras de maíz correspondieron al amarillo, procedente de Estados Unidos y destinado para el sector pecuario. Así se cree o así nos dicen, pues concentraron 88.8% del total. En segundo lugar, se ubicaron las importaciones de maíz blanco, también adquirido en el vecino país del norte. Pero por sí solas se dispararon 50.3% al pasar de 359.5 mil toneladas en el periodo, cantidad que sin embargo representa menos del 10% de las importaciones totales de dicho cereal. Consumatum este. La dependencia alimentaria, ahora que los dólares abundan y están tan baratos, graso error anticipado. Pero si importamos maíz, por supuesto que también importamos cada vez más trigo, con un alza del 23% al pasar de 1.578.000 toneladas a 1.941.000 toneladas, proveniente en un mayor porcentaje también de los Estados Unidos. ¿Tendrá algo que ver con el tratado de libre comercio en esto? Pero, ¿qué problema? Ya también se importa trigo de Rusia, cuyo monto se elevó en un 420%, y de Ucrania y de Canadá también. Las adquisiciones de trigo son más altas en 23%, confirmando los trataditos comerciales y la apertura irrestricta al extranjero, como manda el decálogo de Washington, han servido para hacer a este país más dependiente en su economía primaria del extranjero. Ya ni con un 7 a 0 despiertan a la realidad los fanáticos del neoliberalismo, perdón, del fútbol, a 18 de julio del 2016.